Buenas, aquí estamos otra vez. Hoy es el mes, hoy no, hoy estamos en el mes más bien de la moda. Es que esta emoción que me embarga hablando de moda. Así que este programa va a ser diferente. La verdad es que me apetecía mucho tener un programa con mi compañero Juan, que sabéis que no solo trabaja conmigo en muchas cosas, sino que además es un estilista más que reconocido en esta provincia y en este país, que ha hecho muchas cosas conmigo, sin mí, antes, después. Y que, en fin, con quién voy a hablar yo de moda como si estuviera en mi casa, mejor que con alguien como si estuviera en casa. Y os vamos a hablar hoy, precisamente, en un programa distinto, de todo lo que significa la moda. Porque la moda no solo es lo que la gente considera que es la frivolidad. La moda es una industria que mueve miles de millones de puestos de trabajo en el mundo, que en este país posiblemente sea uno de los PIB más importantes que tiene la industria española, que no solo a nivel de pymes, sino también de pequeñas empresas y microempresas, las de los diseñadores, creativos, costureras, tejedores, curtidos, pieles, accesorios, zapatos. La moda es un mundo, la cosmética, la belleza, es un mundo absoluto. De hecho, es el mundo por el que también todos tenemos el look que tenemos. Yo, sin ir más lejos, tengo que dar las gracias. Bueno, hoy voy de moda. ¿Verdad, Juan, que voy de moda? Va, muy rojo, muy roto todo. ¿Habéis visto? Mira, le pongo de pie. Destroye. Súper roto, súper roto. Urban, Destroye, en fin. Como se me está poniendo el cuerpo últimamente a mí. Muy urban. Destroye, muy urban. Está muy en moda, muy en moda. Está muy en moda, claro, es lo que tiene. Sombres que me llevan loca. Bueno, capítulo aparte. Corramos un tupido velo. Juan, ¿verdad que es verdad que el estilismo, no solo el estilismo, también abarca, por ejemplo? Mírame a mí. ¿Yo a quién le debo este pelo? Bueno. Aunque sea publicidad, ¿verdad? Porque es que me lo he hecho yo. ¿A quién? Eboné, siempre te dejas estupenda. Mirad qué pelazo, ¿eh? Qué pelazo. Hay que decir también que, aparte de las modas y todo, también hay que hacer un estudio un poco de la persona. Porque puede ser muy moda, pero tampoco te veía con un pelo azul, tampoco te vería a ti. O con un pelo verde. O con un pelo rosa. Ni siquiera naranja. A jugar con el sofá, tampoco te vería. Hombre, con un azul. A lo pago, tampoco. No, no te vería. Las modas también se estudian, también a acorde del personaje. El mío es que es muy estandarizado. Soy yo, morena, española, Romero de Torres. Liso. O rizado. O fiera. O fiera, o fiera, sí. ¿No te gusta así? ¿Te molesta? Es como más, ¿no? Te ilusifica un poco más tu personalidad. Dicho de esa forma, no tendré novio en mi vida. Pero bueno. Pero bueno, total, para lo que hay. Bueno, pues como iba diciendo, esta cara también tiene mucho que decir. Por eso también os digo, es importantísimo que la belleza abarque todo. Yo, sin ir más lejos, lo he dicho una, lo diría siete mil veces, lo diría ocho millones, porque es justo. También, como todas las mujeres, le debemos nuestra cara a cierta edad. Ahora, pues aparte de que el cuerpo que te ocurre es en el gimnasio, la cara, evidentemente, pues quien diga que no se ha puesto unas vitaminas. Lo digo porque es que en la Semana de la Moda de París he oído cosas muy divertidas. En Madrid hay quien me ha dicho que solo se pone crema, como Isabel Pérez, le da el jabón de agua. Pero es que las cremas milagrosas, 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 ya sabemos que no son milagrosas. Si no hay un toquecito de algo así un poco especial. Pero yo sí que lo digo. Yo estoy muy agradecida, porque puedo estar muy mona. Pero si Juan Miguel Pérez, esta cara, yo, pues no la tengo. El toquecito ayuda. Pero ¿verdad que es honrado decirlo? Pues sí. Hombre, lo que pasa es que la gente es un poco... Hay gente que tiene todavía ese miedo de decir, me he hecho esto, me he hecho lo otro. Y sin embargo luego hay gente muy agradecida, quizás, que mira cómo me he puesto el pecho. O mira cómo me he quedado. Pero vamos a ver, cuando me he ido dos tetas aquí puestas a los 46, ¿qué me estás contando? ¿Que te las has hecho inflándotela con un soplar repos? Se han recauchutado, ¿no? Se han recauchutado. Sí, ¿te has puesto con el inflador de casa de la rueda de la bici de tu hijo? Mira, ahora luego veremos, porque tenemos imágenes. Tenemos imágenes un poco del front row también, que hemos estado en Madrid y hemos visto algunos famosos. Y cómo un poco la gente que se cuida, se nota, por ejemplo, yo me quedé muy sorprendido con Paloma, con Paloma Lago. Paloma está increíble. Que hacía tiempo que no la veíamos. Pero guapa, tipazo, piel, divina, lista, porque encima le acompaña el cerebro. Sí. Que está muy importante. Es muy importante. Muy importante. Para no volverse loca. Y la verdad que nos impactó, ¿no? Esa... Que no veías una cara... La veías una cara joven, una cara fresca, sin tener esos ojos para arriba, o ese labio, o esa imagen... Esa pinta de Carmen de Mairena. Exacto. Porque, a ver, yo me he hecho cosas, sí, lo digo aquí en directo y ahora, Juan Miguel, gracias, sí, me he hecho hilos, sí, me he hecho botos, sí, me he hecho vitaminas también, y qué estupenda. Pero no sé Carmen de Mairena. Pero no sé Carmen de Mairena, es que las hay... No hay que abusar, no hay que abusar de todo. Es que las hay, la frente en Sebastopol, la oreja en cuenca... La ceja, una en el norte y otra en el sur. En el sur, la teta una para arriba y otra más inflada. Eso está claro. ¿Y esos morros? Que no me pienso hacer en mi vida. ¿Así me paguen millones? Tienes una buena boca. Dicho así, suena. Bueno, lo quería decir suavemente, una buena sonrisa, que era mejor dicho. A ver, bueno, la boca vale para todo en esta vida, pero aún no seas mal pensado, aunque también, pero no seas mal pensado. Aunque dices el paso, la buena boca son para... Bueno, volvamos a la moda. A la moda. Que nos estamos yendo un poco de nivel. Al sexo, sexo, hablemos de sexo. ¿Podemos hablar de sexo? Bueno, vamos al verano, ¿no? ¿Quieres hablar de sexo? Presentamos verano. ¿Quieres hablar de sexo? Y el verano tiene color, calor, todas esas cosas. Es que me he quedado sin verano y estoy... Que no sé si buscarme novio o irme de verano. Bueno, pues vamos a ver un poco a los alicantinos, ¿no? Porque los alicantinos también han tenido una presencia muy especial dentro de la semana de la nueva Mercedes Fashion Week. Y bueno, pues uno de los que también ha sido muy nombrado ha sido el alicantino Juan Vidal. Por cierto, también alguien a quien yo le dediqué una columna, porque es que si hay una sensualidad exquisita, genial, divertida y sobre todo elegante, femeninas y muy sutil, a la vez que muy evidente, esa es la de Juan Vidal. O sea, no sé si te acuerdas, pero mira, ahora vamos a ver las imágenes. Vamos a ver su desfile. Claro, y podemos decir que quizás es uno de los desfiles referencia de España en el extranjero. O sea, yo creo que esa imagen es absolutamente neyorkina, para empezar. También con toques parisianos, porque el tratamiento de tejidos, la música, su cultura... También se nota su paso por Milán, también se nota, ¿eh? Hombre, es que ha estudiado en la Marangoni y eso no es todos los días ni a la hora de comer. La verdad que fue espectacular, un patronaje perfecto, los estilistas estaban espectaculares y vieron todo el tema y hablaban muy bien de él. Bueno, sabes que realmente es amor, quiero decir, la colección se basa en un amor libre, en el amor de hip-hop, en un amor de los 70, en la revolución de un gran beso. Kiss me, o sea, decían además, Kiss me, Kiss me, Sabine. O sea, realmente la imagen además fue fantástica, porque en la bancada, que allí estábamos todos, Juan, tú y yo estábamos todos para verlo en directo. En la bancada de prensa, que había expectación, nos había dejado unos plegados súper chulos, que desplegabas con un papel de periódico, de tinta, como los típicos ciclos estiles de los años 70, precisamente, ¿no? Con letra hip-hop, de las que yo lo puse en mi Facebook, con Michazo, con nuestra estilista de Madrid, y decía Kiss me, Kiss me. Y realmente toda la expectación tenía sentido, porque la colección es un Kiss me. Sí, como él definía un beso de tornillo que envolvía la colección. Es que me encanta, porque las formas son un beso de tornillo. Pero claro, dicho por Juan Vidal, a lo mejor esa palabra en otro texto de un diseñador y que está... Queda fuera de... Pero dicho por el que es tan exquisito, suena a pura melodía, o sea, pura poesía. Ahí estamos viendo, bueno, la combinación de colores. Una paleta muy amplia, la verdad. Blancos, negros, turquesas, rojos... Bueno, tú y nos veis impresionantes. Luego la música también que te envolvía, esa música, ritmo de rap, hip-hop. Pero es que él siempre ha sido un tipo espectacular en todo lo que significa la pasarela. Es decir, no solo es la colección, es las modelos que eligen, los complementos, el andar, la luz, por ejemplo, en este caso, que está hecha a topos con... Es un look muy internacional, muy neoyorquino. Fantástico. Bueno, también los zapatos que están llevando las modelos altísimos, también son de una firma alicantina. Bueno, eso es cuplé. Cuplé. Que ahora hablaremos hoy de cuplé, porque hoy tenemos que hablar de... Sí, bueno, el cuplé tampoco ha parado. Ha estado en Madrid, ha estado en Londres... Toñi, estás más movida que los precios. Oye, pastor, es tan más movida que los precios. Ya me contarás, porque la has llevado pegado unos días, ¿no? En Londres. O ella me ha llevado a ti. O ella se ha pegado a ti. O yo me he pegado a ella. Porque di que ella no se mueve. Bueno, también tenemos que decir que Juan Vidal también ha sido uno de los que ha elegido Doña Leticia. También. Ah, bueno, bueno, bueno. Ese capítulo hay que hablarlo. Pongámonos monas para hablar de Doña Leticia. Ha cambiado de... Juan, enfócame bien, porque voy a contarte lo que opino. Hmm, se me acaba de ver la maldad. ¿Pero está Doña Leticia o ya no queda nada debajo? Sí, pues mira, creo que tenemos la imagen por ahí. Ya, 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 pero digo si existe. Bueno, mira, ahí tenemos la imagen. No quiero ser mala. Qué rápida, la hemos visto como un suspiro. No quiero ser mala, pero aparte de que la hemos visto como un suspiro por la pasarela, solo se ha dicho de paso, yo creo que se ha pasado de flaca. Está delgadísima. Y mira que es guapa, pero es que se ha pasado. Está extremadamente flaca. Tiene pecho, gracias a Dios, pero tiene un bracito, yo la vi pasar por Cibeles y parecía una exhalación. Y hombre, supongo que es muy de naturaleza propia suya, pero un poquito más... Unos kilitos, más de moda. No hace falta aparecer Twiggy. No, pero la verdad que estaba muy favorecida. Ese vestido es fantástico. Estaba muy favorecida. Ha salido de los clásicos de siempre, de sus diseñadores fetiches, que ya era hora, que ha visto a moda española. Hombre, yo le tengo mucho amor a Felipe Varela, pero no me parece justo, y en eso tenía razón Ion Fitt, Emilio de la Morena en Londres, que lo declaró, y muchos diseñadores españoles, que lo que no puede ser es que ni la reina, vista de un solo señor, lo complemente con Zara. Pues no, pues no. Y con X Inditex, que estará muy bien, yo los quiero mucho, pero en fin, no es una marca de diseño española. Pero teniendo diseñadores como tenemos en España, tendría que ir alternando. Que también me cae muy bien, Isaac Cantique, todo lo que te da gana, y Amante Ortega y los dos. Y son grupos textiles españoles muy importantes, que dan muchos puestos de trabajo, y yo muy orgullosa. Pero en fin, es pronto moda. No son creativos y no son diseñadores. Un variadito, Leticia. Pues sí. Entonces, que Felipe Varela sea el 100% de la moda española. De la moda española, pues no. Pues no. Al principio, recuérdalo, cuando se prometió con el príncipe. Fue muy acertada su imagen. Empezó con Miriam Ocariz, creo, recordar. Hizo algo también con Ailanto. Empezó a ponerse varias cositas distintas. Hasta que, de repente, después del patinazo pertegat, porque yo lo siento, pero a mí ese vestido de boda, que parecía, en fin, un teletubia andante con cuello de vampiresa, maléfica en blanco, pues mira, me da igual, si a la casarrea no le gusta, lo siento mucho, tenemos opinión todos, incluso los que no le gustan. No era la más favorecida para ella. Y siendo una mujer tan guapa, tan guapa y con tanta clase, creo que se pasó de intento de regia. Una mujer mayor, demasiado sobria, pero no... Se pasó de regia, porque mira que es una tía que no la necesita. Porque la reina no necesita la actual reina eso. Imagino que fueron mal aconsejada. Pues posiblemente, porque ahí estaba John Fitz, al que no le dejaron opinar, y el maestro pertegat, pues evidentemente, yo creo que tampoco opinó. Yo pienso que se ciñó a lo que ella pidió, ¿eh? Ella, o yo creo que ni siquiera ella, fíjate. O su equipo, o su equipo, querían darle esa imagen de austera, de regia. De regia, pero que... De regia, de... Pero que tan regia que parecía salida de un cuadro... Iba un poco acartonada. Parecía salida de un políptico, bueno, en cristiano, una tabla de madera con un relieve, eso es un políptico gótico, del siglo XIII, en colores. O sea... Es que era de un excesivo acartonamiento. Y si no, aquel beso, en vez de un beso como le dio la infanta Elena, a su marido, o le dio la infanta Cristina Ordangarín, quitando cuestiones ahora. En ese momento ya se sentía al centro de todas las miradas, no quería pasarse, no sé, yo pienso que tuvo aconsejamientos por un lado, por otro lado, entonces, no sé, pienso que tampoco... Pues fíjate que la sencillez hubiera sido lo más normal. Sí, hubiera sido lo normal, pero yo creo que en ese momento, ante el miedo, optó por escuchar lo que la gente le decía, y no fue lo más apropiado. También es cierto que le habían dado un guantazo muy grande con la movida del traje de Giorgio Armani, no sé si os acordáis. Pues hija, yo la vi perfecta. Que la vi perfecta, pero claro, en España siempre hay que dar por saco con algo, es el deporte nacional, demos por saco con algo, y a ser posible mucho. Entonces, dieron por saco con el pobre Armani, que Jolín, había hecho un traje fantástico. Fantástico. Y como ella tuvo aquel pequeño desliz, hombre, un poquito excesivo de carácter. Que yo la comprendo, porque yo lo tengo igual, pero que claro, mi novio seguramente no es el borbón de turno. El calla, por favor. Calla, por favor. En fin, esas cosillas. Yo creo que le darían un toquecito de atención y dirían, tú calla y ponte esto. Sí, sí, tiene toda la pinta. Ahora la veo más suelta, ¿ves? Bastante más suelta. Bueno, vamos a ver también un poco la colección de otro alicantino, como Aníbal, Aníbal Laguna. Aníbal, que en esta casa lo conocemos muy bien, porque tú y yo le hemos montado miles de cosas durante años, por cierto, de las cuales, por si hay alguna lengua viperina, no solo no me arrepiento, sino que estamos muy satisfechos y muy orgullosos de haber sido los que le llevaban la imagen a un gran, gran, gran diseñador, que lo sigue siendo. Y ahora vamos a enseñar las imágenes del último desfile. ¿Sabéis lo que hizo? Fantástico. En el desfile también vemos a un Aníbal, creo que ha sido menos barroco que otras veces. Hombre, yo ahí disiento. Empezó no siendo barroco, con esta puesta en escena fastuosa, yo me los pondría a todos, es espectacular. Ese collar, ese largo que parece como rollo Dora Mars, deco fantástico de los 30 correspondientes. Muchas espaldas desnudas, que también vimos. Ese color, ese malva claro azulado es impresionante y de cerca los vestidos son impresionantes. Una combinación preciosa. Esa espalda. De las espaldas totalmente descubiertas. No, y además es un patrón nuevo en él, esta. Esa es cintura, muy marcada. Esto es muy nuevo en él. También presentaba una colección de joyas nuevas este año. Me encanta, por cierto, ese moño, esa espalda y ese moño. Ese moño es fantástico. También era un guiño a la mujer española, que también ha sido otro segundo año. Ese también. Todas estas primeras series, con esa colección de joyería maravillosa, tengo que decirte que es así. La imagen era muy limpia. La imagen es fastuosa. Muy de costura, muy limpio. Muy parisina, muy parisina, sí, absolutamente. Y luego empecé con esto, que hay cosas que me gustan. Por ejemplo, a mí esta me encanta, ¿ves? Este rollo de la espalda clásica suya, pero con otro enfoque. Este también es un vestido maravilloso. Este malva es un clásico maravilloso. Todo esto me siguió gustando mucho. Y todos los malvas, todos los empolvados. Luego todos los naranjas empolvados también. Aquí ya vuelve un poco a su... A Aníbal clásico, sí. Sí, a sus casas, a sus movimientos. Que en fin, que es muy bueno. Bueno, es su sello también. Es su sello también. Esto ya te tengo que decir que me gustó mejor. No digo que no sea bonito, digo que no es mi rollo. Porque dentro de lo que Aníbal es, me gusta mucho más la primera parte. Este es muy bonito porque además es semi-transparente, era una preciosa vestido, por eso encanta. Pero, por ejemplo, a mí esto ya no me va. Quiero decir, si puede decirse, alguna apeteción, porque bueno es buenísimo, es un pedazo de vestido. Sí, bueno, el corte son muy limpios todo. Él tiene una habilidad brutal para patronar. Este sí me gustó mucho, muchísimo. Porque es muy chinecita, es muy años 50 italiano. Y me encanta, te lo tengo que decir. Bueno, ¿y qué opinas sobre el vestido famoso, rocíito? ¿Rocíito? Pues hombre, después de ver esta espectacularidad, mira, por ejemplo, este es maravilloso. Este es un vestido maravilloso, es un clásico maravilloso. Semi-transparente, arriba, fantástico. Es muy Aníbal, eso es muy Aníbal. Pero sí, pero es un Aníbal que a mí me fascina. Porque a mí esto me fascina. Y yo soy muy feliz cuando me he puesto un vestido de él con esta categoría, porque las sensaciones, este ya me gusta menos, la sensación, por ejemplo, con ese negro es de una elegancia, de estar con un sabáforo impresionante en una alfombra. Y yo me lo he puesto y me he subido a una alfombra en Venecia y me he sentido única. Me he sentido cómoda. No, y única, única. O sea, y me ha fotografiado todo el mundo. ¿Qué me parece? Ahora, por ejemplo, ¿ves? Esta es la parte que te digo que a mí no me gusta. Que dentro de que es costurón, no es lo mío. Y creo que es lo menos de todo lo que vi que fue maravilloso. Aunque sea fantástico y tenga un patronaje exquisito, ¿eh? Ojo. Ya, esto es un tema de gustos y sabores, los colores. Bueno, aquí también tenemos. Vanessa. Vanessa Romero, también alicantina. Vanessa estaba guapísima, el pelo era espectacular, el vestido era muy bonito y ella es una tipa espectacular. Aparte de una gran actriz y una buena amiga. Muy amiga de Aníbal, también. Y nuestra. Ajá. La hemos visto empezar. Sí, la hemos visto empezar. Es verdad. Ay, Vanessa, hija, qué tiempo se nos ha hecho encima. Así a la tonta, la tonta. Ha pasado, ¿eh? Han pasado 25 años. Solo. Se ha casado, se ha separado. Amenaza con volver a casar un año esto. Bueno, no me has contestado, vestido de Rocito, ¿qué te ha parecido? Porque yo si puedo encuentro a alguien que me aguante, también lo haré. Vestido de Rocito y de Las Campos, ¿qué te ha parecido? Bueno, por donde empiezo. El horror Campos. Yo es que no sé. Las Campos no las ha hecho Aníbal, ¿eh? Bueno, la Rocito. No, Las Campos las ha hecho un señor. Sí, yo creo que... De un pueblo de por ahí, no me acuerdo dónde. Sí, pero los anteriores todos han sido ellas. Vale. Estaban mejor vestidas por Aníbal que por este. Que por el último. Como de aquí a San Petersburgo y de vuelta, por cierto, donde a lo mejor vamos a un festival. Y os llevamos con las cámaras y veréis la que liamos. A San Petersburgo y de vuelta. Rocito, me gustó el segundo vestido. El de fiesta. No me gustó el primero. Pero ojo, es un buen vestido. Es un magnífico vestido porque Aníbal en novias es un 10. Y un 11 porque no hay. Pero bueno, también conociendo a Rocito... Pero es que tú no le puedes echar la culpa a un diseñador de lo que se quiere poner. Vamos a ver, yo me casé de Aníbal Laguna. Ahora me veo y digo, yo mato al florista. Florista, que es maravilloso. Te puso de todo, arriba, abajo. Al que quiero. Y me hicieron unas flores, flores y puyas en la catedral. Impresionante. Es que mi magnífico exmarido, Antonio Peral, decía Joque Flores. Y mi suegro decía, ¿de dónde han salido estos árboles? Y yo, de Dios, prácticamente. Por no decir, madre mía, la semanita que me dieron. Vale, que era como de Dios. Sacrificio, viacruces y todo incluido. Catedral. Catedral. Entrada a catedral. Recuerdo que mi suegra dijo, ex-suegra dijo, ¿no te irás a poner cola? Y yo dije para adentro, para una vez que me caso en la iglesia, verás tú lo que es una soberana cola. No, la cola de las colas. La cola de Aníbal. La cola de Aníbal. Y me dice Aníbal, pues ¿sabes qué te digo? Que te vamos a hacer cuatro metros de cola de caída libre y luego te la quitas. Dicen, pero ya lo gusto que da ir arrastrando una cola por la catedral. Y yo dije, pues mira, ¿sabes qué te digo que ya ha puesto para lo que cuesta el vestidito? Pues cola. Y luego ya me quito la cola, que por cierto, se la he regalado una amiga mía, que años después se ha hecho un vestido de novia con mi cola. Cola, cola. No te lo pierdas. Hombre, es que la seda, que era carísima, cuatro metros doble de formado, da para sábanas, edredón de seda y otro vestido nuevo. Bueno, pues ¿qué pasó? Tú sabes que ya un velo divino. Claro, el pobre Aníbal tampoco tiene la culpa. Un maquillaje estupendo, muy Ana Belén. Muy Ana Belén, muy propio mío de la corte del faraón. Pero claro, el pobre Aníbal no puede controlarlo todo. Y yo tampoco fui muy ducha en aquel asunto. Y tampoco yo creo que los de Flores y Puyas calcularon la cosa. Y entre pitas y flautas un ayudante que había, ni siquiera Pedro, que es maravilloso, un ayudante que había por allí, a poco que me descuide, me plantó una tiara, que parezco la madalena, no, parezco la virgen de Montserrat. Algún día la sacaremos. Bueno, venga, prometo sacaros la foto, así no se ríe España de mí. La virgen de Montserrat. Sí, un poquito excesiva. Claro, ¿qué quieres que te diga? Pues lo que hay. Excesiva no es la palabra. Era corálica. Pues entonces ahora entiendes a Letizia que los asesoramientos de uno y de otro te llevan a terminar ese look. ¿Quieres decir que lo de mío de la tiara corálica viene a ser como lo suyo con todo eso? Pues a lo mejor esa hombrera y ese cuello y le dijeron, más alto, más alto, más alto. ¿Más alto? En el cuello y voy a caer la tiara. Y fue creciendo tanto que acabó pareciendo maléfica en color beige. No, pero vamos, queremos decir que esas fotos las ves ahora, aparte de mí, son muy actuales. ¿Cuáles son las mías? Ese corsé que llevabas. Sí, sí, sí. El corsé de novia. Sí, sí, el mío es muy actual. Ese escote que llevabas. Yo totalmente, ya te digo, salvo que el pequeño detalle de esos floripontios en la cabeza que parecía, pues eso, la Montserrate o la Virgen del Remey, pues todo lo demás, o lo de Samparats, pues todo lo demás, vale. Pero, pero que te quiero decir que yo no le puedo culpar de lo que le ha hecho a Rocío. Rocío, o sea, porque Rocío ha querido hacerse lo que haya le ha venido bien en gana. Y un diseñador te puede convencer de ciertas cosas y otras no. Dicho lo cual, se nota la mano de él en el quehacer, que es buenísimo, en un guipur, que es un escándalo, con una tela con incrustaciones, que es alucinante, porque Aníbal trabaja unas telas espectaculares. El trabajo está bien hecho. Está muy bien hecho, me guste o no me guste. Y bueno, y luego lo que evidentemente, ya el gusto de ella, pues para gustos y colores, se casó con Guardia Civil. No digo que esté mal. Digo que cada uno, pues ya se ha casado con otro, entonces cada uno hace lo que hace. Pues ahora vamos a ver también. Ojo, cuidado, que la Guardia Civil es muy amiga mía. Vamos a ver más. Y la quiero mucho, pero no tiene nada que ver, me refiero a aquel, aquel con el que se casó. ¿Me entendéis? Declaralo, que luego me detienen por la calle y todos mis amigos. Vamos a ver también más flores y más tocados y más Valencia que nunca, el desfile de Francis Montesinos. Que bueno, hay opiniones para todo. Ah, bueno, sí. De Francis Montesinos hay opiniones para gustos y sabores todos los colores. Aunque tengo que deciros que fue fantástico. Fue fantástico. Y un homenaje y un grito a Valencia. Oye, por cierto, aquí estamos hoy tomando un horotodo, como hay que tomárselo una noche de miércoles de moda en pleno mes. Con esa final de mes, ¿sabéis, no? Hombre, estamos tratando un poco nuestra versión también, ¿eh? Un poco la gente a lo mejor puede ver algo y puede estar de acuerdo en que le guste o que no le guste, más o menos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el pedazo de número que se montó Francis, brutal, con el público entregado a Margo, Bailaora, muy Francis, que a mí me gusta. Además, inundado de naranjas de la huerta. Yo no sé si tenía alguna marca de títrico la que le patrocinaba, porque eran cajas y cajas y cajas en el backstage. Cuando estábamos organizando el desfile, eran, pero no sé, como 20 o 30 cajas de naranjas ahí. Pero ese final es apoteoso, hombre. Porque además encima los bailadores de primerísima. Sí. Abrieron el desfile. Mucho colorido, mucha fiesta. Muy Valencia, pero es que a mí me encanta. Incluso estaba el himno de Valencia puesto. Pero no solo el himno, y el paso doble. Y el paso doble. Y el paso doble más importante de la historia de Valencia. Porque hay que decir que este año Francis ha reivindicado que las fallas sean patrimonio mundial. Que se declare como patrimonio mundial. Artístico. Todos los colores que él suele utilizar en su paleta. El azul mediterráneo, los naranjas, los verdes de la huerta. Por cierto, si veis alguna modelo que la veis que no sea exactamente la talla habitual, es que él también este año ha querido reivindicar con ciertas modelos que son amigas suyas la normalidad en la moda. Cosa que me parece también muy bien. Francis siempre introduce amigos, gente en los desfiles. Clásicos como Paola Dominguín. Sí, iba con la troupe este año. Iba con la troupe, sería genial. Iba con la troupe. Bueno, también hay que decir que felicidades Francis. Francis ha empezado otra etapa nueva en su vida. Los tiazos, los tiazos. Ya sabes que a él lo que le ponen son los tiazos increíbles, como estos pedazos de hombrazos así de teutónicos, que a él le encantan, tíos brutales. Esa mezcla de faldas, piernas, músculos. Como decía Roger Sala, un íntimo amigo suyo y nuestro, Roger, que montó el catálogo Hombres con Falda con Miguel Ángel Fernández, decía a Roger, Francis y sus chulazos. Porque todo hay que decirlo, si hay chulazos en la pasarela de Cibeles, es solo de Francis. La troupe que va afuera y la que va adentro. Bueno, él estaba encantado. Yo lo vi en momentos antes del desfile, porque estábamos conjuntamente en Backstay con él, y él estaba pletórico allí, todo rodeado de música, de naranjas, de flores. Entonces era ese momento muy valencia. Era como si fuera la fiesta en su casa, y porque una cosa es lo que la gente ve en el Backstay, y otra cosa es la que se ve en la pasarela. Y entonces esos momentos de correr con las naranjas, la novia que le plantan el velo. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué pasó, qué pasó? Pues entonces era... Porque yo estaba buena la parte de la mesa. Claro, yo como en ese momento estaba adentro, entonces era ese momento circo todo el mundo, la maquilladora cascándole el velo, el otro con la naranja, el otro cogiendo la música, o sea, era ese momento que es donde realmente Francis disfruta. Y él estaba allí. Él estaba feliz. Esplendoroso. Esperando que le cogieran del brazo para hacer el paseillo. Esperando que le dijera, ¡Francis me ha abierto! Vamos. Bueno, también hay una colaboración ahí en el desfile, que también lo dijo Francis. Hay unas camisetas que salen pintadas. Sí, bueno, eso es una colaboración benéfica, que ha hecho fantástico. Le regaló una camiseta delante de mí a Cuca Solana, Leonor Precipita, que por cierto, para que sepáis lo muy enterados que estamos en esta casa y en este canal, es el último año que es directora de Pasadena Cibeles, bueno, no es Cibeles, Mercedes, es que nos van a reñar. Mercedes Benz. Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Uséase, para todos los mortales, Cibeles. Porque por mucho que sea Mercedes, es que son muchas veces Cibeles. El nombre de Cibeles. Y además es que me da pena perderlo, hombre, que la Cibeles tiene su aquel. La diosa, pobre, que la han me ha reído. Y Francis ha hecho esto, precisamente le regaló una camiseta a Cuca Solana, a Leonor Precipita, a Cuca Solana, y otra a la que dicen, yo creo que sí, que va a ser la siguiente directora del certamen. Y a la pasarela, que ya sabes quién es, dilo tú. Bueno, yo no lo digo. Sí, dilo, dilo. Lourdes. Lourdes. Una, dos y tres. Líbana. Eso pensamos. Sí, estaba ejerciendo muy de directora este año. Sí, sí, estaba sentada ya muy regia. Cuca estaba en una esquina. Y la que te decía, la de, pues no sé si te voy a dar una invitación, Mercedes. Sí. Bueno, va, te voy a perdonar la vida. Gracias, gracias. Déjame un pase, que me tiro por la ventana. Así que, esa es lo de, oye, mira qué pasada de vestido. Sí, ese color naranja, esa combinación. La escenografía siempre fantástica de Francis. Bueno, Francis además es que es un artista. El macramé, el bolillo, el encaje valenciano, la mezcla, esas tocadas en el pelo, las sedas. Las sedas de camino, y es, Francis es un estipulado. Es Francis. Es que, es que haríamos en... Bueno, yo me acuerdo también cuando fuimos invitados en el hotel en Valencia, en el Westin. Ostras, qué bueno, qué bueno fue eso. Nos invitaron también a que conociéramos la suite que había decorado Francis. Esto que se está contando es una exclusiva. Sí, estuvimos en la suite que ha decorado Francis en el hotel Westin de Valencia. Y eso entrar es ver su imagen, entrar en una suite donde ves las paredes con los naranjos. No, perdón, yo me acuerdo de la imagen. Atentos. Entramos en la suite. Bueno, primero tenemos que tocar identificarnos. Y me encuentro a Francis así. ¡Qué herida! Y digo yo, hola, ¿cómo estás? ¿Pasa a mis dominios? Lo que me pude reír. Pero él, con esa sonrisa de buen rollo, de corazón, se levantó, nos dio un abrazo, se cogió un batín, se lo puso encima, y nos dijo, yo les voy a enseñar toda mi suite. Toda la suite. Hasta el jacuzzi. Lleno. No lo probamos, no lo probamos. Porque estaba ocupado, ¿eh? Sí, porque si no, tú te hubieras metido. Estaba ocupado. Reconócelo. Pero la habitación, ese look de habitación, con rejas valencianas, con los naranjos, con los dameros, el blanco y negro. Muy bonito, con los azules, el de amanecer ese de Valencia. Era muy francis y muy bonito. O sea, que os recomendamos la suite Francis Montesinos del hotel Westin Palace de Valencia. Lo más. no estaba tan divertida como el día que fuimos nosotros. Es que teníamos un anfitrión de lujo. Unos, con esa barra de coctelería, con esos invitados. Increíble. Súper reducido también, ¿eh? Súper reducido. Menos mal. Pero bueno, daba la casualidad que estábamos habitación con habitación. Sí, solo tuvimos. La nuestra tenía el vino de naranja, era muy valenciana. La nuestra era normal. Motivo por el cual pudimos salir corriendo y llegar vivos a la nuestra. Pero bueno, hay que decir que Francis siempre es un gran anfitrión. No, Francis aparte de todo, mira, el otro día, me gustaría destacarlo aquí, porque nunca lo he dicho en directo, pero lo voy a decir mientras sale la novia fantástica, claro y abierto y diáfano. Hoy celebraba, esta vez celebraba por segunda vez, que nadie va a poder volver a hablar mal de él. Porque Francis lo ha pasado francamente muy mal. Y todavía, el otro día, cuando cuelgo yo una foto en mi Facebook, hay quien se atreve a ponerme un comentario y un post diciendo, menudos personajes, ¿y qué es lo que contesto yo? Personajes de qué. Francis es un señor, está exculpado de todo y sobre todo, pero bueno, es el deporte nacional y a la gente siempre le gusta entrecomillar y acusar cosas. Ese impresentable, lo digo yo, no me importa de un compañero de profesión, ese impresentable, llamado Borja, ¿no? Sí. Que lo que a veces es que sí, si puede escuchar esta grabación, me encantará, esta maravillosa emisión, perdón, de programa, me encantará. Que escribe en el mundo nacional, que además, donde hay compañeros impresionantes, escribiendo como Marijón Ayagüe o Carlos García Calvo, y se permite el lujo de poner paparira a toda la moda española, sin sentido, con cotilleos, lamentables, que no vienen a cuentos, porque te puede gustar más un estilo de un diseñador o no, y puedes opinar de lo que estás viendo. Pero ya está. Y dice algo como de Francis, ese prácticamente hijo pederasta o algo así. Ya, bueno. Y yo me quedo y digo, pues hay que decirlo, Francis, cariño, en esta casa y en esta comunidad se te quiere. Eres un tío muy respetable y un gran diseñador. Y yo creo que está pendiente un gran homenaje en la comunidad valenciana, que por motivos de los que sea, algunos por interpretaciones políticas lamentables de personajes que ya no he quedado existen y mejor. No se le ha dado. Y Francis es una persona que merece respeto. Aparte, él donde va lleva a Valencia. Hombre, míralo. Porque él se siente valenciano en todas partes y de hecho, eso que contábamos su truco de Valencia es que donde va a cualquier desfile le acompañan. O sea, es que era como si hubiera llegado el autobús de Valencia y bienvenido de Mr. Marshall y todo el backstage era lleno de su gente de Valencia que estaban ahí apoyando, poniendo flores, poniendo naranjas, poniendo verde, beso, risa. O sea, es que es otro... La fiesta valenciana. Es que es la fiesta valenciana en España el desfile de Francis. Por eso también te digo que tanto los anteriores como estos, como los próximos... yo no sé por qué la clase política valenciana en general no acompaña a Francis y lo hace prácticamente la institución predilecta representativa de la comunidad valenciana porque es que es... no es más Valencia porque no se entrena. De verdad, yo creo que después del Valencia Club de Fútbol o a la misma parte está Francis. En sus colecciones es que lleva hasta un pago hasta el Valencia, 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 los tejidos. Sí, sí, ya te estoy diciendo que deberían pagarle por los GRP de aparición turística de los últimos 46 años. Así como suena. No hay precio para eso. Bueno, y después de Francis ¿qué vamos a ver hoy? Pues creo que tenemos algo más internacional. Tenemos también a John Fitt. John Fitt que también este año ha estado súper movidito también. Pues la verdad que sí. Ha estado en mar, en tierra, A mí no me lo cuentes que he tenido aquí con él y estoy encantada, porque si quiero a mi John, vamos, no lo puedo querer más. Es mi John. Bueno, John es un trabajador nato, es el maestro de la costura, aparte es un ser encantador. Es una persona más bien. Con nosotros, ya te digo, llevamos ya dos años dos años con él, una puesta en escena fantástica. Bueno, ese front row que nos marcamos ahí a tope, que se marcó John. Una puesta en escena fantástica porque era un crucero, un viaje, un viaje de lujo. Ese ojo con esa pose, esas luces, maravillosa. Y entonces la verdad, bueno, estaba abarrotado, abarrotado este viaje de John, el Jazz Club, como le llamó a esta colección y era un guiño por todo, por todo un paseo y un crucero. Yo me lo pasé pipa con él presentando la mini colección Cápsula. Además, me acordaré, es un viaje, de verdad te lo digo, Juan, entrañable y mágico. Quizás es uno de los viajes más mágicos de mi vida. Sí, aparte de esa música era espectacular. Pero no solo la música, cosas personales que me ocurrieron, personas a las que no olvidaré jamás, simplemente por cariño fraternal, conocer mucho más amigos de toda la vida de prensa, pero con los que a lo mejor no tenías una relación tan entrañable. Bueno, cuéntalo, porque a lo mejor la gente ha sido, John ha hecho un crucero de lujo con Pulmantur. Hemos hecho un crucero de lujo con Pulmantur y yo me he ido de jefa de prensa con compañeros de la prensa española muy conocidos, tales como Jesús Mariñas, como por ejemplo María Eugenia Yahweh, Paloma Barrientos, Carmen Duerto, Helio Valderrama. Horroroso, un viaje horroroso. Horroroso, me lo he pasado. Bueno, con esa luz de los fiordos. Vamos, que me lo he pasado pipa. Esos atardeceres. Ahora, intenso, ojo, muy intenso. Bueno, es que la moda es intensa. No, y es que íbamos muchas intensas e intensos. Quiero decir, éramos todos un conjunto intenso. ¿Sabes lo que pasa? Cuando veamos las imágenes de ese front row, ese backstage, ese kissing, claro, luego la gente te ve o te ve a ti o me ve a mí, ay, que bien lo pasáis, siempre estáis de copa, siempre estáis. No, la gente no sabe que en la noche ni tú ni yo habíamos cenado. La gente no sabe que yo recuerdo después salir del paracaidista contigo e irnos a tomar una copa a la latina y tú irte al hotel diciendo, primero me voy a quitar las zapatillas porque me voy a comer una hamburguesa que son las dos, me voy a poner unas tiritas y unos polvos de esos que quitan el dolor de los pies porque, tía, no consigo andar. Bueno, porque el desfile es un poco la culminación, pero aparte de todo eso, pues no sé, luego es la fiesta que organiza el diseñador después. Es la sala kissing room donde el diseñador recibe a los invitados y tienes que organizar otro fotocall. Tienes que irte corriendo con la colección que acaba de desfilar a montar a la fiesta. Tienes que llevarte unas imágenes que se acaban de emitir. O sea, es un correr, 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 durante todo el día, durante 24 horas, sin contar los previos que haces durante toda esa semana de convocatoria de prensa, de invitados, organizar un tetris para que te quepa los invitados. Es que es un tetris. Porque afortunadamente... Pero explica a la gente por qué dices tetris porque es que es una gincana. Hombre, porque en una sala como es la sala IFEMA que todavía se sigue haciendo ahí por suerte o por desgracia, pues claro, el aforo es muy limitado. te tengo que decir que ahora como vamos a hablar después de Londres, yo he estado en Londres. Este año es la segunda vez y vamos a venir a la morena y hombre, el año pasado fue en el Café Royal que era pequeñito, pero este año hemos ido al circuito oficial con el apoyo además, por cierto, muchísimas gracias de estos señores. Aprovecho. Costa Blanca. Lo digo porque se ha aportado que te mueras. Y lo que queda por hacer con Emilio a partir de ahora. Ahora hablaremos después de la publicidad y ampliaremos un poco más. Y ahora os contaremos porque además hemos estado con esto en la BBC y todo. O sea que ahora os contaremos. Vamos a hacer un corte porque es que me temo que hay que hacer un corte y volver a empezar. ¿Verdad, Juan? Vamos a publi. Vale, pues a publi. Gracias.